11 2 2 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 15 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 20 20 20 21 22 23 22 23 24 24 24 25 26 25 25 26 ya no te llevas de ese lugar aunque yo a mi perraza de lo que me matió a mi perraza no me llame en ese momento de la permanencia ahora no cabe, si no no es juez dale como es, empieza con los pies pero lento, lento, lento sin perder, ni con el control hay que no lo haré, que no habrá de pie si no es como es, me mando a los pies pero lento, lento, lento sin realizar revertir méjate 이� 진 mi perraza de lo que me maté ahora no me llame en ese momento de la permanencia en ese momento